¡Suscríbete al canal! También acompañándonos con la familia aquí, observando con Marcelo Trigo, mirando las imágenes. A ella vamos, diré, para ver qué pasaba Camino Vallecito con los juniors. Vamos, director. Y Fabián, así lo comenta. Sí, señor. Estamos a punto de empezar a ascender Cuesta de las Vacas. Con los hombres de punta empezaba a perder terreno el líder Facundo Ambrosi, que había hecho un trabajo espectacular. Creo que sobre todas las cosas a algunos de los chicos, Raúl, le pasó factura la etapa del día de ayer en el departamento de Depósito. Le pasó factura el viento, el desgaste de poner todo arriba de la máquina y vivir el día a día. El día de ayer fue muy duro, muy, muy duro. Algunos trabajaron a más del 100%, dejando todo arriba de la máquina y hoy día el terreno camino hacia Vallecito, hacia la difunta Correa. Les pasó factura. Puede ser lo que le pasó también a Facundo Ambrosi. Acá aparecen los punteros con el Leo Estela, también con el pibe Videla al frente. Los del equipo Fuerza Activa, Raúl. Exactamente, ascendiendo ya Cuesta de las Vacas, mire cómo se ve el terreno. Vamos a ir a buscar la meta de montaña en la cima de Cuesta de las Vacas. Por allí la diferencia, Fabi, era cerca del minuto. Con respecto a la malla líder donde estaba el Facu Ambrosi, manda saludos la hermana de Eduardo Fabio Vila. Roxana. Roxana, que nos está mirando, que desea a todos muchos éxitos y a brillar en la Vuelta de San Juan. Dice, como siempre, la Adelita González, la china más linda del quinto cuartel. Qué rico, el quinto cuartel. La china de Adelita, que era locutor de allá de... Ah, de Don Infraín González. Claro. De Infraín González, sí. En el departamento de Deposito estaba Don Infraín, que hacía los altavoces, la publicidad callejera. Estaba también Planeta 70, cuando estaba ahí el señor González, José Lito González. Y estaba también Orián Publicidad con Alfredo Espejo. Eran los que en su momento fueron pioneros de la publicidad en el departamento de Deposito. Pero sin duda que Don Infraín González, con esa impronta que tenía, era de lo mejor que había en el departamento de Deposito. También nos manda saludos Daniel Tello, que dice que ya está mirando el programa. Presto a viajar a la provincia de Mendoza a buscar turistas. Recordamos que es chofer. Saludos para Daniel, para Gonzalito, para Nelly, para la familia. Se comió solo el asado el Dani. Estaba asando, pero nosotros nada, digamos de eso. Ahí está Rodrigo Díaz de frente. Ahí están los corredores de la categoría Juniors. ¿Puede ser que Rodrigo Díaz dé ventaja en edad, que es más chico? Es 2006, Bavi. Esta vuelta era 2005, 2004, 2005, 2006. Entonces, tiene dos años más para correr en esta categoría. Obvio, sí, es uno de los más chicos de esta categoría. Para que tengas idea, Valentín Castro, que ganó la primera etapa, el catamarqueño, es 2005. Es un año mayor que Rodrigo. Y en esta categoría, un año calendario se siente, Raúl. Se siente, pero los chicos ya están acostumbrados a rozarse entre ellos. No, sin duda que sí. Y lo hacen muy bien. Van viajando hasta la zona de Cuesta de las Vacas. Saludos para Alejandro Manuel, el Dumbo Ortiz, allá en la Villa Ramos del Departamento de Chimbas. A toda la familia. Gracias, hermano, el que tiene unos ojos igualitos. El color, similar al de los míos. Le mando saludos a mi compañero, mi amigo de tantos años, al Dumbo Alejandro Manuel Ortiz. ¿Te acordás del Dumbo? Claro, no voy a acordar del Alejandro Ortiz, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Qué lindo momento. Creador de equipo, corredor de... El otro Alejandro Ortiz. Ah, el otro. ¿Sabés cuál es? El durlero. El durlero. ¿Ahora te acordás? ¿Te acordás del durlero? Por supuesto, todavía tengo una escalera quebrada. El peso. Ahí de frente viajan dos corredores. Lo veo a Facundo Castro, el menor de la dinastía, el hermano de Kevin, el vecino del barrio Gualdán Sur. Y con él aparece un hombre de la provincia de San Luis. Antes de la decena. Ahí está el San Luis, ahí está el San Luis, ahí está el Rausino, los dos metidos en el corte, viajando, ascendiendo, cuesta de las vacas, ese es Facundo Castro. No se durmió, no se durmió Facundo Castro. Ahí está el Facu Castro, ahí está Bernardo Cambarieri, los dos pedalistas, mira de reojo el flaco del barrio Gualdán, mira, le da con todo solamente para adelante, Bernardo Cambarieri, que es un corredor magnífico, que ha andado por Europa también corriendo y que tiene una jerarquía increíble. Que junto con Tomás Moyano en los Juegos Binacionales del año 2022 hicieron, ganaron un montón de medallas, le dieron un muy buen trabajo Bernardo Cambarieri, Tomás Moyano, Tomás Moyano y ahora es su 23, este corredor que ha estado, como decía vos Raúl, por Europa, haciendo los primeros pasos, los primeros palotes en el seguimiento profesional. Exactamente, la familia El Barracín, Raúl, Mabel y compañía. Dicen que Raúl se toma las vacaciones. Ya estaba de vacaciones, dice que la vuelta la va a seguir. Me han dicho que en estos días sí he estado pendiendo karate. Ajá, sí, sí, lo he visto más fino. Sí, santo. Lo he visto más delgado trabajando, ahí están. Hola, quiero participar por las bicicletas, hoy Milagros, que nos manda saludos. Hola, Mili, está mirando el programa. ¿Quién más? Dice, saludos, Fabi. Muy bueno el programa, saludos de la familia Toledo de Causete, palpitando la bella, la más linda nuestra vuelta. La esposa de Carmelo Grito, ¿no? Mabel, un saludo, Mabel, para vos, para tu familia, para Hugo, para Rodolfo, el Fito, ¿no? Para, bueno, son vecinos de Pocito, que ahora algunos de ellos se han ido a vivir al departamento de Causete. Un abrazo especial para todos ellos. Amigos, amigos de la vida. Recordamos que estos saludos son enviados por cada uno de ustedes, de los televidentes, que nos dejan los saludos. Y además, como aclaramos anoche, también le contamos la carrera. En este momento, ¿por qué ruta vamos, Fabi? Y vamos por la ruta que nos va a depositar la 195, ¿no? 141. 141, me pasé de número. Bueno, cada uno le dice el número que quiere. 141. Sí, siga nomás. Este chico me desconcentra, ¿qué quiere que le diga? Me desconcentra. Hacemos cuesta de las vacas, camino a la meta de montaña, mira de reojo Mancilla, ese de verde es el chileno. Ahí está Martín, más cadencia para el chileno. De frente aparece Uriel Videla, el que pasa, el de celeste, es Máximo Gómez, el corredor que viene de Jujuy. Ahí está el Nico Estela, de la provincia de Mendoza, apoyado por Silvia Pérez. Ahí está ese corredor, tiene el dorsal número 40, se llama Santiago Chiavaza. Viene de la provincia de Córdoba, el que viaja allí con la bici roja con negro es Valentín Castro. El grupo que viajaba arriba ascendiendo. Puesta de las vacas, Fabi. Estamos buscando las primeras estribaciones, plato grande, subieron con plato grande, coronas intermedia, 53, porque tienen 53 la mayoría de estos chicos, con 19, 17. Y en algún momento para hacer un cambio de ritmo con 21, pero no mucho más de 53, 19. Si ustedes ven, pudieron desbancar al líder, a Facundo Ambrosi, porque todos colaboraban un poquito, todos entraban y salían de la escalera. Esto que decís, si bien no era vertiginoso el andar, pero nadie mezquinaba nada en la punta de la carrera, Raúl. Bueno, ahí lo cuenta Fabián el resto. Nosotros tenemos que ir a una nueva pausa publicitaria. Estamos mostrando lo que pasaba en la primera jornada, o en la última jornada, en el primer tramo, quise decir, a Vallecito, categoría juniors. Vamos a una pausa publicitaria, no se vayan. Estamos en la noche del sábado en Telesol, en Más Ciclismo. Ya volvemos.